Al peregrino la alambrada no le resultó inquietante, había dejado atrás el hito y la fuente, ya en Navarra, cuando no supo explicarse el que ese manto de invisibilidad, que había creído dejar atrás, se hubiera puesto a perseguirlo yendo detrás su yo a tres o cuatro pasos por detrás de él. Pero cuando alcanza la alfombra de azafranadas hojas crepitantes, la serpiente lo envuelve y su abrazo es atrozmente gélido. Es la anunciada travesía del changoa, con sus troncos musgosos con apariencia de vernegales, y en la que se detuvo ante una singular lápida en forma de cruz patada que rezaba. Por todo dat gracias a Dios. La lápida se apoyaba entre dos troncos y cerca de su asiento de bajel alguien había colocado unos pensamientos violáceos. Antonio Jorge Ferreira había iniciado su andadura un 13 de enero del año 2002 en San Yempez de Poc. Unos peregrinos españoles habían encontrado su mochila el día 23, incluido su diario en portugués pero solo hicieron entrega de ella explica el periódico en marzo, que será el mes en el que el cuerpo sin vida del brasileño se ha hallado por los alrededores, dos meses después. Este es su homenaje. Pero el hálito que envuelve, ahora, a nuestro peregrino es constrictor y su abrazo lo ha dejado sin respiración. Se quita angustiado la mochila y se deja caer con su cara apoyada sobre su bandolera, al borde de esas flores, porque desconoce cuánto el episodio va a durar en esta ocasión.